La madre de Alex Campos nos cuenta que sucede detrás de su estadía en el hospital Kim Kardashian afirma que comenzará a vestir mostrando menos piel el próximo año Un grupo de pastores de las iglesias más reconocidas de Colombia se reunieron con el presidente Iván Duque para orar por él Le contamos de esto y más en esta edición de MC Digital Muchas bendiciones a todos, bienvenidos a una edición más de MC Digital, yo soy Estefani Sánchez La madre de Alex Campos, Mercedes Mora, habló en exclusiva con Mundo Cristiano sobre el estado de salud de su hijo quien publicó el martes una foto en sus redes sociales desde el hospital Mora explicó que el domingo en la noche se puso mal y lo llevaron a urgencias lo dejaron en observación y le han estado haciendo varios exámenes para ver qué fue lo que sucedió Su madre comentó que los médicos estaban descartando que le haya afectado al corazón en alguna vena Además, como estuvo con una fuerte gripe, eso ayudó a su mal estado Sin embargo, ya está en control, estable y sobre todo en oración En declaraciones oficiales a Mundo Cristiano, Mora asegura que están confiando en Dios sobre este proceso que atraviesa Alex Campos Le motivamos a orar por la salud del cantante No hay duda de que Kim Kardashian es un símbolo sexual estadounidense Su marca es sinónimo del consumismo que ha dominado la era millonaria Pero la famosa socialite está pasando por lo que ella ha llamado un despertar A medida que su esposo, el magnate del entretenimiento Kanye West, se convierte abierta y audazmente al cristianismo Kim ha cambiado lenta y silenciosamente algunos de sus propios comportamientos Lo más significativo es que la personalidad televisiva dijo esta semana que planea mostrar menos piel el próximo año Aquellos que miran a las Kardashian en la televisión recuerdan cuando West se enfrentó a su esposa por el vestido sensual que llevaba a la gala Met a principios de este año Si bien los deseos de West podrían haber jugado un papel en su decisión de ser un poco menos reveladora Ella dijo que el cambio fue en última instancia solo su decisión Un grupo de pastores en Colombia se reunieron con el presidente Iván Duque en medio de los disturbios que aquejan al país La publicación la hizo el pastor Andrés Corson de la iglesia su presencia Quien escribió en sus redes sociales que fueron invitados por el mandatario a orar por él y por Colombia En la foto destacaban el pastor Ricardo Rodríguez del Centro Mundial de Avivamiento Y el pastor y senador John Milton Este encuentro ocurrió mientras los colombianos están descontentos con la respuesta del presidente Iván Duque Tras casi una semana de ruidosas protestas que han atacado diversos temas Desde la pérdida de empleos hasta la pesca de tiburones Volvieron a salir a las calles los manifestantes el miércoles para continuar con la oleada de agitación También le motivamos a orar por Colombia y este proceso que está atravesando el país El evangelista Luis Palau cumplió ayer 85 años de edad Y para celebrar sus años de vida está buscando bendecir a China La asociación evangelística Luis Palau pide hacer una donación Para que en unos pocos días durante la visita de su hijo Andrés Palau a China Se distribuyan 24 mil copias de un libro evangelístico de Navidad En una publicación en la página de Luis Palau dice Te animas a honrar el cumpleaños de Luis y su vida de servicio al Señor Haciendo una donación que nos permita enviar uno o incluso 85 libros a China Cada libro cuesta 3 dólares para imprimir y distribuir Y tenemos amigos muy generosos que igualarán la donación que tú hagas Y siempre hablando de Palau El evangelista dio una entrevista exclusiva a Mundo Cristiano En la cual conversó sobre su amor por China Escuchemos ¿De qué se arrepiente luego de tantos años de ministerio? Bueno, aparte de mis pecados Porque eso hay que decirlo porque es verdad En pensar, en hablar o en hacer Hubiera querido predicar en París Tuvimos dos, pero no eran gran gran En Beijing, en la China Eso sí, lo tengo, estoy atragantado todavía Todavía puede que el Señor me lo permita Y se lo he dicho a los grandes capos de la China Cuando les he hablado Y le digo, ¿qué quiere Palau? Yo quiero predicarle un millón de chinos en Tiananmen Square Y dice, ah, está bien Siga viniendo Palau, siga viniendo Me dice así Yo digo, no tengo tiempo Ustedes tienen una historia de 5.000 años Pero yo pronto me voy Y lo siento ahora Eso es una Eso me da la Siempre soñé De muchachos Que iría a cada país De los 190 Y cuántos que hay en las Naciones Unidas Que hubiera predicado al menos una vez Pero solo la mitad Así que Estoy Eso me da un poco de pena Si usted desea realizar alguna donación Le motivamos a buscar la página en Facebook Con el nombre Luis Palau Español Entre paréntesis También queremos contarles Que este sábado Lanzaremos la segunda parte de la entrevista Con Luis Palau Este 30 de noviembre Le invitamos a sintonizar La segunda parte del especial De Luis Palau Luis Palau Nos abrió las puertas de su casa Para contarnos su historia Te esperamos Ya sabe No se pierda esta segunda parte Con Luis Palau Que está buenísima Cambiando de tema Una pareja de pastores En Connecticut Fueron encontrados muertos a tiros Los pastores La Rhonda Jones De 48 años Y su compañero Eric De 54 años de edad Fueron descubiertos muertos En su cama el jueves La iglesia anunció oficialmente La terrible noticia en Facebook La Rhonda y Eric Se habían casado hace solo un año Y Jones publicó Sobre la maravillosa unión en Facebook El departamento de policía No estaba seguro De por qué la pareja fue atacada Y están llevando a cabo Su investigación preliminar Berklee College of Music La universidad de música Más grande del mundo Realizó un concierto cristiano Dentro de su campus El evento llamado Worship Collective Fue una noche de adoración En la cafetería de Berklee En donde se involucraron Alrededor de 18 estudiantes Músicos y cantantes Para proclamar el nombre de Jesús Sobre la universidad Este proyecto nació de un evento Que ocurrió en diciembre del año pasado Llamado Tributo a Israel Hockton Cuyo repertorio incluyó Las canciones más reconocidas De Israel y New Breath Durante su trayectoria En el evento incluso Se cantaron algunas alabanzas En español Gracias por continuar en Sintonía de EMC Digital Desde nuestro canal Acá en Youtube Recuerde suscribirse Y activar la campanita Para que puedas recibir Todas las notificaciones Y puedas seguirse informando Con Mundo Cristiano Que el Señor les bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!